Bienvenidos a Sin Comercial. Esto es Room To Be Recorded, Pepe Torre al micrófono. Fíjense, la definición más común que he visto, por lo menos acá en México, de la empatía es el ponernos en los zapatos de otro. ¿De acuerdo? El quinto hábito del doctor Stephen Covey dice, comprenda antes de ser comprendidos, que términos prácticos, esa es la empatía. Pero desde mi perspectiva, ser empáticos quiere decir o atiende a qué estamos haciendo nosotros para facilitarle el camino a las demás personas. Es decir, de qué manera preparamos los escenarios, de qué manera preparamos los terrenos o las canchas de juego, las instalaciones, las herramientas, los materiales, a bien de que a la siguiente persona que va a llegar a colaborar con nosotros le resulte sencillo. Esto no quiere decir que les hagamos fácil la vida. Esto quiere decir que estemos dispuestos en ver de qué manera le somos útiles y le servimos a todas las personas que conviven con nosotros. Cuando nosotros tenemos este pensamiento de facilitar, de ayudar, de acortar esa curva complicada del aprendizaje, creo que estamos haciendo uso de esta tremenda dinámica que es la empatía. Por eso digo que ser empático es un estilo de vida que nosotros podemos elegir. ¿De acuerdo? Es este comportamiento inteligente en el que estamos preparados todos los días para hacer una buena acción. Estamos disponibles para atenderle una mano a otra persona. Y realmente no es complicado porque lo único que tenemos que hacer es compartir lo que hemos aprendido. Que aparte eso nos ayuda a fijarlo más y aparte nos ayuda a evolucionar más. Pero ser empáticos es tener todo listo y tener todo a la mano y al alcance de aquellos que vienen a integrarse con nosotros, a colaborar con nosotros y es pensar en los demás. Entonces, creo, y ese es el concepto que tengo aplicando ya por mucho tiempo, es de qué manera ayudo a las personas con las que estoy conviviendo, a las personas con las que estoy colaborando y a las personas con las que tengo el alto interés de que formen un equipo, una comunidad o una tribu conmigo. ¿Cómo les facilito el camino? Aquí también es muy importante que estas personas tengan esa voluntad de recibir esta ayuda, de aprovechar este impulso y de también saber que están siendo tomados en cuenta para que después ellos emulen el modelo. Y es ahí donde viene el poderío de la empatía como un estilo de vida. Gracias por escucharme. Esto fue Rum To Be Recorder aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.